Música Música Contamos las estrellas a ver quien cuesta más Música El que ganas es la fecha en baño Te quiero hasta mañana, ve que te voy a llorar Música Música Es aquel lucero que brilla el cielo Es el que con celos te desplazaba A brilla de perfil Música Esta noche piensas y tu olvides tu miedo Que me quiera así Música 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 No sé si no sabes si tú me quieres Si no me recuerdas querer Y francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más Ya necesito saber que no saben Si me amas Si puedo hacer más Ya necesito saber que no saben Si me amas Si puedo hacer tu amor Necesito amor Quiero ser de ti ¿Qué crees? Si me dices sí Ya necesito saber que no saben Que no saben ¿Qué crees? No me lo puedo hacer No me lo puedo hacer